Tengo curiosidad Tengo que pagar o tengo que hacer puntos Me interesa saber si alguien besa tus labios Si estás enamorado o te han decepcionado Que es lo que necesito para estar contigo Con quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me miren tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Y donde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo Ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos Y de veras Vieras como me interesas Chequetita Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me miren tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Dime que tan difícil es emocionarte Y donde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo Ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos Que es lo que debo hacer para que estemos juntos